Bueno, todo esto es de derecho. Yo como ciudadano estoy en una facultad de yo solicitar mi cese de la medida, porque yo estoy preso injustamente, injustamente. Ellos dicen que yo fui que cometí el hecho. Yo no cometí el hecho. ¿Por qué no lo cometí? No, porque la fiscalía hizo la investigación desde que pasó el hecho en el 2016 y yo estuve bajo investigación por un periodo de ocho meses suspendido. Ya he sido sancionado dos veces por este mismo hecho. Y si la fiscalía tiene mi alma de reglamento, no encuentra nada. ¿Con qué murió esa persona? Yo lamento, como siempre se lo he dicho a ellos de manera personal, yo lamento la pérdida de ese muchacho. Pero estaba en un momento equivocado, en una hora equivocada, porque nosotros estábamos trabajando. Yo andaba trabajando. ¿Confía en el de usted plenamente en la justicia dominicana? Totalmente yo confío. Totalmente. ¿Qué espera del proceso? Mi proceso es la inocencia. Que se demuestre que yo soy inocente. Porque no es como ellos dicen que yo fui que lo cometí. No. Yo no andaba con un machete. Yo andaba con una pistola, sin nada por la institución. ¿Se hizo balística en todo el determinante? Mi pistola, la fiscalía, la devuelve y me manda a trabajar durante los ocho meses que me estuvo bajo investigación. Y por este caso, someten a una persona y posteriormente la fiscalía hace un copy-paste y me someten a mí. Que van varias, ya están en la calle. Ya están en la calle, porque no pudieron justificar que tampoco ellos cometieron el hecho. Entonces, hoy digo que fue Pedro y mañana voy a decir que fue Juan Juan. Entonces, no es así. ¿Por qué entiende usted que lo están acusando de este hecho? Bueno, quiénes lo están acusando, ellos tendrán sus razones. Pero esperemos que el tribunal, la justicia haga su trabajo. ¿Qué espera el coronel de usted, entonces, ya que está en el juicio de fondo? Yo espero mi libertad, porque yo soy inocente de este proceso. Muchas gracias. ¿Qué tiempo tiene el coronel en la fila de la institución? Yo tengo en la fila de la institución 32 años. 32 años. Yo ingresé a la institución por un promedio de 19 a 20 años. 32 años tengo en la institución. Y primera vez que he sido comandante de investigaciones dos veces aquí en esta provincia. Primera vez que me lo he involucrado en una situación que yo no lo cometí. Coronel, en ese momento, ¿cuáles oficiales andaban con usted en ese preciso momento? Bueno, andábamos muchos oficiales, porque era un operativo grande. ¿Me puede mencionar uno cuánto nombre? No, no, no. Mencionar este nombre ahora mismo no tiene importancia. Porque andábamos mucho. Ahora, yo sí soy inocente, yo no lo cometí. Pero yo confío que la justicia está haciendo y va a hacer su trabajo. Y las veces que me soliciten, yo estaré aquí. Muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias.